muy buenas titanes del vídeo y un poco de la foto también hoy os voy a hablar de los motivos por los que elegí mi cámara actual y una pequeña guía de compras que os va a servir a todos a la hora de elegir una cámara ya sea profesional amateur o está empezando así que vamos con el vídeo lo primero que tenéis que saber es que acabo de retomar el canal con lo cual este vídeo no está en ningún caso patrocinado por panasonic lumix más quisiera yo voy a decir muchas cosas a favor pero también voy a decir muchas cosas en contra así que esto que quede claro desde el principio lo primero que debes saber y tener claro es que no existe la cámara perfecta lo principal es ser abierto de mente no ser marquista ninguna marca te va a pagar la compra del mercadona a no ser que te patrocinen que oye yo me vendo barato pero ese es otro tema hay que abandonar guerras absurdas hay que analizar las cosas objetivamente fijándote solo en tu presupuesto tus necesidades y sobre todo lo más importante tu estilo de trabajo a partir de ahí os cuento los motivos por los que elegí la lumix s1 y los motivos que me hicieron dudar sobre todo entre ésta la s5 la sony a7 s3 la sony a7 s3 y la gh6 no porque en el momento en el que iba a hacer la compra todavía no estaba la gh6 en el mercado vamos a empezar con los pros vamos a empezar con las cosas buenas el número uno sería el conocimiento de la marca personalmente he trabajado con sony y panasonic durante los últimos años mis compañeros también algunos que otros trabajado con canon y con nikon pero yo en particular sólo he trabajado con sony y con panasonic mis dos últimas cámaras fueron la gh4 y la gh5 como todos sabéis cámara micro 4 tercios me encanta panasonic a nivel de opciones a nivel de menús a nivel de construcción y a nivel de acabados eso ya era un punto a favor el formato micro 4 tercios al igual que cualquier formato tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero lo pasaba realmente mal sobre todo con la gh4 en condiciones en las que la luz no acompañaba del todo en condiciones de batalla como yo le llamo como puede ser una boda como puede ser grabar a lo mejor un concierto en directo etcétera etcétera el segundo pro a tener en cuenta a la hora de la compra panasonic siempre ha apostado en todas sus gamas sobre todo en la gama gh por ofrecer opciones de vídeo muy por encima de la competencia y siendo normalmente la primera en abrir la veda en ese sentido recordamos grabación en 4k fue la primera que le ofreció con la gh4 grabación en 4 2 2 y 10 bits de manera interna en la gh5 también cuando salió la gama ese que nos ocupa en este momento no era una excepción aunque sí es cierto que la s1 no era tan completa en opciones de vídeo sobre todo en su salida lo que me hizo dudar un poco al principio pero aún así estaba por encima de otras cámaras de la competencia en opciones de vídeo como podía ser la a7 3 tercer pro y uno quizás de los más importantes precio y promociones en el momento en el que yo compré la cámara tenía un límite fijado de más o menos 3000 euros recordad que yo vendí todo mi equipo anterior tanto la gh4 y la gh5 con tres objetivos con lo cual ese era mi límite lo que acumulara vendiendo el equipo anterior más lo que yo estaba dispuesto a asumir en cuanto a costes de la nueva cámara el precio del cuerpo de la s1 y la s5 era realmente atractivo el de la s1h se iba de madre y sigo pensando que se sigue yendo de madre para lo que ofrecía en relación a sus dos competidoras directas dentro de la misma marca y dentro prácticamente del mismo segmento con lo cual teniendo en cuenta el precio y que había una promoción de panasonic vigente que te devolvían hasta 200 euros en el objetivo y hasta 300 en el cuerpo en mi caso me pude beneficiar de las dos cosas de los 200 euros del cuerpo y de los 300 del objetivo o era el revés no sé me he liado total que panasonic me devolvía 500 euros de la compra con lo cual la decisión ya se iba declinando un poco cuarto motivo cuarto pro que me hizo declinarme por la compra de la s1 y quizás el motivo principal llegó con esto como decía antes las opciones de vídeo de la s1 no eran tan amplias al principio de hecho estaba incluso por debajo de las opciones que ofrecía la s5 que teóricamente era un modelo inferior pero en junio del año pasado año 2021 llegó la versión 2.0 que una vez que tenías comprado el upgrade de pago que os dejaré en la descripción se convertía prácticamente con las diferencias obvias como la ventilación el sistema de pantalla abatible el filtro de paso bajo etcétera se convertía prácticamente en una s1h era muy muy parecida en opciones de vídeo a una s1h y eran mil y pico de euros menos el firmware 2.0 añadía un montón de cosas fantásticas para todos los que nos dedicamos al vídeo añadía 6k añadía cinema 4k 60 fotogramas con 10 bits que no 422 raw a través de hdmi apple pro res raw a través de ninja átomo 5 también de hdmi es decir una cámara total y absolutamente nueva a nivel de vídeo eso sí gastando 100 euros en el upgrade no es oro todo lo que reluce como he dicho no existe la cámara perfecta y hay cosas que me hicieron dudar muy seriamente de hecho llegué a tener la sony a7-3 en el carro de la compra junto con el 24-70 de car 6 aquí viene uno de los contras más hablados por todo que genera debate continuamente y es el enfoque automático que poseen las cámaras de panasonic que posee la gama lumix cuando te dedicas a grabar vídeo en entornos no controlados como bodas eventos etc el enfoque automático puede llegar a ser vital en según qué usos de todos es sabido que el enfoque por contraste de lumix va muy bien para fotos pero se queda corto respecto a la competencia en vídeo y nada tiene que hacer frente al enfoque híbrido de cámaras de sony o de canon pero claro aquí entra en juego el uso personal lo que os hablaba al principio yo hago un uso algo especial del enfoque automático cuando voy con la steady siempre uso el enfoque puntual en el centro y mientras que apuntes bien al sujeto lo cierto es que nunca he tenido problemas de foco recordad que si panasonic sigue usando el sistema dfd de enfoque por contraste pero los algoritmos han cambiado muchísimo desde las h4 y las h5 sobre todo en esta gama s y ya ni hablar en la nueva h6 como os he dicho dado mi uso personal normalmente iba con la steady con un objetivo muy angular en el caso de h5 y h4 ya ha montado un 12-35 que al cambio por el salto de formato sería un 24-70 ahora con la s1 llevo un 16-35 y normalmente en el 16 teniendo un diafragma mínimamente abierto es difícil que se te vaya el enfoque qué pasa cuando vamos cámara en mano y vamos con otro objetivo más luminoso por ejemplo un 85 por ejemplo un 50 por ejemplo un 70-300 que lo tengo en la mochila qué pasa en ese momento con el enfoque automático de panasonic pues sencillamente lo que pasa es que uso el mismo método y además suelo apretar el botón de disparo a la mitad para confirmar el enfoque y luego bloqueo si el sujeto no se va a mover si se mueve uso el sistema anterior mantener al sujeto en el centro y enfocado no es para nada complicado con un poco de práctica y rara vez puede dar problemas pero sí que es cierto que es mucho más confiable el sistema híbrido de otras marcas como sony o canon como digo sistema híbrido te da un extra de confianza ese sistema de enfoque pero pensando fríamente hay que hacerse varias preguntas porque hacerse preguntas chavales normalmente te hace pensar y hacerte pensar normalmente abre tu mente y abrir tu mente normalmente te lleva un nido lleno de colondrinas en el campo nos estamos liando hasta qué punto necesito un sistema de enfoque híbrido si nunca he tenido ese problema en modelos anteriores es obvio que panasonic tendría que pensar en mejorar su tecnología ganarían muchísimos clientes indecisos y bastante terreno a la competencia ya que es prácticamente el único pero que se le puede poner a sus modelos si te vas a dedicar al vídeo gama de lentes y sus precios sería el segundo de los contras que casi me echan para atrás a la hora de elegir mi s1 la calidad de las lentes de la montura l es innegable pero está en pañales en variedad y en precio actualmente con respecto a la competencia en el caso directo que sería son y ya de canon y ni con ni hablamos la gama alfa tiene una variedad de lentes muy buena a mejores precios y con muy buenas third parties como sigma tan rom incluso el 24 70 f4 de 6 que ya os digo que tenía que llegué a tener en el carro de la compra estaba a 500 euros frente a los dos mil y pico del 24 70 con montura l de panasonic pero aquí se impone de nuevo uno de los puntos que comentaba al principio las necesidades de cada uno lo más importante sin duda si la cámara hubiera sido para usarla un 80% en fotografía y un 20% en vídeo no tiene ningún sentido hoy en día el irse a panasonic es así ninguno son y tienen más gama de lentes y sobre todo más baratas pero siendo el porcentaje al revés lo cierto es que en vídeo en mi caso no voy a usar más de 23 lentes así que haría un desembolso grande para una lente todoterreno al principio como puede ser este 16 35 y más adelante quizá compraría una lente fija compraría un zoom para hacer alguna foto grabar tomas más específicas así que me gasté 1300 pavacos en un 16 35 s pro y ya más adelante vendrían otros modelos en mi caso adquirí hace poco el 70 300 para tomas específicas y hacer fotos de naturaleza que me mola bastante no es la mejor cámara evidentemente para hacer fotos de naturaleza pero ya que la tengo no me voy a comprar otro ya hemos dicho los pros ya hemos dicho los contras y ahora vienen las cositas intermedias el salseo del vídeo vamos a empezar por las dudas que tuve frente a otros modelos estuve dudando principalmente que es lo que había en el mercado el año pasado en junio que es cuando compré la cámara recordemos entre la s1h la s5 esta s1 la a7 3 y la a7 s3 vamos a empezar a descartar las cada una de ellas punto por punto la primera que salió la primera nominada fue la s1h y salió directamente por precio es una bestia para el vídeo nadie dice que no pero ni necesito tanto ni quiero gastar tanto en un cuerpo más aún cuando la diferencia con la s1 y la s5 realmente es muy pequeña son cosas mínimas que si algún profesional para hacer cosas muy específicas puede necesitarlas pero a grandes rasgos la diferencia es mínima la s5 la descarté porque en el momento y no me preguntéis el por qué porque no lo sé el cuerpo de la s1 era algo más barato y con la actualización de firmware tenía alguna que otra opción de vídeo más como por ejemplo la del 6k además no me terminaba de convencer el tipo de batería que montaba la s5 que eran muy pequeñito y tenían menos autonomía y el micro hdmi que ya sabéis que tarde o temprano se acaba tronchando por el contrario no tenía ningún tipo de problema con que la pantalla no fuera todo lo abratible que debería ser recordar que la pantalla de la s1 no se gira sobre sí misma como la de la g4 y la gh5 sino que sólo es abatible sólo tiene este caso del tilt pero yo no voy a grabar vídeo blogs no me voy a grabar a mí mismo con lo cual me daba igual el hecho de la pantalla y prefería más autonomía de batería un cuerpo más grande porque ya venía de unas h4 y unas h5 que tenían cuerpos en miniatura y sobre todo eso ayudan mucho a la estabilización en la steady y además quería un hdmi de formato completo como sí que tiene la s1 la 7 3 como os dije la tuve en el carro de la compra pero la llegué a descartar en el último momento cuando vi la actualización de firmware que había para la panasonic s1 la descarté realmente porque en funciones de vídeo se sigue quedando muy corta en comparación con cualquiera de la gama sd de lumix la 7 3 seguía siendo un 420 en 8 bits sin 4k 60 fotogramas y unos menús que la verdad los menús de sony hasta que los han renovado con la 7 s3 y la 7 4 la 7 3 la verdad es que era la cámara perfecta para mí para el uso que le iba a dar pero el precio del cuerpo era y es una flipada bastante considerable para lo que ofrece la cámara si es cierto que tenías 4k 60 fps 4 2 2 y 10 bits pero es que la s1 y la s5 a nivel de opciones de vídeo prácticamente sólo pueden envidiarle eso además en el caso de la s1 llega a una resolución de 6k con la actualización de firmware cosa que a día de hoy no hace la 7 3 costando casi tres veces menos y lo único que tenía que sacrificar es el enfoque automático de las panasonic además en mi caso me gusta tirar fotos de vez en cuando y el sensor de la 7 s3 se quedaba un poquito corto en cuanto a megapíxeles aquí llega el paso del tiempo el esperarme a ver si la competencia saca otra marca a ver si panasonic saca la gh6 a ver cómo se porta en baja luz a ver cómo se porta el enfoque automático de la gh6 hoy por hoy con la 7 4 en el mercado creo que la decisión se habría inclinado igualmente por panasonic porque por precio en amazon ahora mismo en el momento en el que se está grabando el vídeo tenéis la s5 con el 1260 por 1800 euros con 100 euros de descuento con lo cual se queda una cámara que es una absoluta bestia para grabar vídeos por 1700 euros con un kit con un objetivo 2060 que se porta fabulosamente bien creo que no hay competidor posible en la gama pero de nuevo todo depende del uso y de vuestras necesidades personales por favor no olvidéis nunca esa frase dos cosas que tenéis que tener clara el presupuesto y cómo vayáis a usar la cámara cómo usáis vosotros la cámara y para qué os va a servir la cámara ahora mismo en el rango de precios de los 2000 euros y a día de hoy lo cierto es que no hay cámara mala hay necesidades diferentes tener eso en cuenta siempre a la hora de decidir me despido por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo titanes fieras máquinas cracks brocas del 8 todavía del 9 no porque es una broca que demasiado dura para vosotros